Bueno, bienvenidos a todos una vez más en esta semana al sexto episodio de Esto no es una charla especial COVID-19. Esperemos que este sea ya por lo menos el penúltimo de los episodios del COVID-19. Yo creo que cuando iniciamos este formato con Virginia del especial de COVID-19 nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a seis episodios, por lo menos yo que soy muy esperanzador y no me imagino hasta dónde llegan las cosas. Pero bueno, aquí estamos una vez más y en esta ocasión vamos a hablar sobre la transformación digital a partir de esta pandemia como catalizador o forzador a la transformación digital. Si vemos, hay un montón de artículos de personas hablando sobre una tercera revolución industrial o tecnológica a partir de aquí, sobre de cómo la vida ya será totalmente distinta, hablando sobre el normal y demás. En esta ocasión tenemos unos ponentes súper interesantes y volvemos a nuestra host primigenia y la original de estos formatos que es Virginia, que bueno que pudo sacar tiempo de su apretadísima agenda porque Virginia también está con el Open Ventilator, que es una de las iniciativas que ha surgido de Celera en la lucha contra el COVID-19 y sabemos cómo son los tiempos en estos momentos. O sea que agradeceros a todos los que están aquí participando el estar aquí hoy y sin nada más que aportar por el momento le paso la palabra a nuestra superhost Virginia. Muchas gracias, Diego. Pues yo voy a ser breve solo con una breve reflexión que me ha traído a la memoria a Diego y es a que para mí esa tercera revolución es como que ha ocurrido lo que en teoría no podía pasar, ¿no? Que era el trabajo en casa, en teoría era como imposible y tal y ver como grandísimas empresas, mi madre ha trabajado para el Banco de España y hasta ella está trabajando desde casa. Eso que para ellos era un mundo y era un elefante se podía, ¡ostras! Así que pues creo que habíamos dicho que empezara Sofía, ¿correcto? Entonces si os parece pues vais a ir un poco el hilo de la transformación digital. En la invitación venían varios aspectos desde pues escuela, trabajo y por ejemplo esto ahora, eventos, webinars y ver un poco los distintos papeles y hacer preguntas. Así que cualquier cosa en la caja de comentarios, bienvenidos. Adelante, Sofía. Gracias, Diego. Bueno, a ver, como también está siendo un grupo pequeño y tal, no dudéis en interrumpirme. Y bueno, un poco lo que pensábamos hacer con esta charla, como queríamos dirigir un poco el contenido, es hablar un poco en los diferentes aspectos, ¿no? O sea, más concretos, como decía Virginia, pues el tema del teletrabajo, o sea, cómo está afectando también a las empresas, pues de manera de puestos de trabajo y también los retos que están encontrando en la parte de universidad y también en consumo, ¿no? O sea, ver como esas tres patas de las personas un poco en función de la transformación digital. Y hoy voy a hablar un poco más del reto de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que toca muy de cerca a todos vosotros, o sea, que tenéis muchísimo que aportar. Y entonces yo veo como dos retos diferentes, ¿no? Que están viviendo las mismas empresas. No es el interno, o sea, decir, ¿qué hago yo en esta nueva situación? ¿Cómo me reorganizo? ¿Cómo hago con mis empleados? ¿Y cómo les preparo para esta nueva situación? Y la otra es como generando esos nuevos procesos, esas nuevas culturas y cómo afrontamos la realidad que vemos, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos visto. O sea, quizás muchos de nosotros trabajamos en oficina, entonces, por tanto, lo vemos como más natural, ¿no? El teletrabajo, o sea, el teletrabajo es algo que han querido implementar muchas empresas a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que el problema era que, uno, la cultura española no ayuda, porque a ver qué hace este tío en casa. Por otro lado, había gente que podía solicitar el teletrabajo por motivos personales, familiares, de distancia y demás, pero estaba súper acotado a ciertas circunstancias. Por tanto, eran nuestros compañeros que tenían teletrabajo que se conectaban de vez en cuando, muchos estaban condicionados a, pues, los martes y los miércoles, por tanto, prefirieron tener reuniones, ¿no? Era gente como que vivía por ahí aparte. Y muchas empresas también, o sea, era un impedimento en instalar todo esto también porque no tenían manera de medirlo. O sea, ¿cómo podemos medir qué es más eficiente, qué es más productivo, que la gente trabaja o que la empresa va mejor, ¿no? Porque en un inicio lo que pasaba, lo que ocurría, lo que hacía a las empresas pensar en instalar todo ese tipo de modelos de trabajo, era que más o menos está pensado que solo el 70% del espacio de las oficinas realmente se utiliza, porque los empleados tienen reuniones fuera o por lo que sea, ¿no? Entonces, es cómo optimizamos este coste. De repente nos vemos que, pumba, no hay opción, todos tenemos que trabajar. Y claro, la persona del Banco de España, quizás, ¿no?, que te pasa a tu madre, Virginia, o la persona que está en atención al cliente o una persona que tiene un trabajo muy específico con un software, un hardware muy específico, de repente se encuentran con que no tienen portátil o no saben cómo trabajar en su casa y de repente se encuentran en una realidad que desconocen por completo. O sea, ni siquiera es una opción como valor social que te da la empresa, sino que de repente dices, ostras, tengo que adaptarme completamente a mis procesos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, pues eso, la gente que, bueno, los que han tenido suerte y no se han visto en un ERTE o en vacaciones obligadas, han tenido, pues, que modificar sus procesos. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en los centros de salud, por ejemplo, ¿no? Los centros de salud no han cerrado, pero por un lado se están restringiendo las visitas y por otro lado los pacientes ya no quieren ir físicamente a los centros de salud. Por tanto, se han empezado a multiplicar muchísimo las llamadas y consultas médicas, ¿no? Entonces, ha habido también, o sea, por un lado ha habido todo un despliegue tecnológico de decir, oye, ¿cómo generamos, o sea, cómo damos a nuestros empleados en las herramientas? No sé si es un portátil, acceso a un VPN, un escritorio virtual, lo que sea. Y también tenemos que generar nuestros nuevos procesos de trabajo. Es decir, oye, un médico ahora mismo lo que tiene que hacer es atender llamadas y que sea el 30% de su tiempo sean llamadas a consultas y que de ahí sepa identificar si un paciente necesita una prueba, un test de coronavirus o no, ¿no? Lo cual implica también las competencias, ¿no? O sea, nosotros tenemos un compañero, Martín, que está en Iberia, ¿no? Y él nos cuenta que todo su trabajo, o sea, las primeras tres semanas fue hacer manuales de teletrabajo, cómo teletrabajar, cómo conectarte a la web y haciendo formaciones constantemente, ¿no? Y lo vemos en sectores donde realmente, pues, el ordenador es algo que tienen en la oficina, pero no existen competencias más allá. Entonces, claro, de repente vemos las videoconferencias, se han vuelto algo súper normal, herramientas de trabajo que no utilizamos súper normales y todas esas competencias digitales, de repente, han sido obligadas. En vez de decir, oye, voy a hacer un plan, lo que sea, no. O sea, tengo que aprender estas herramientas digitales porque si no me voy a quedar fuera, ¿no? En un momento de confinamiento. Entonces, lo que se está viendo ahora mismo, no sé si coincidís también, porque todos estamos también un poco viviendo esto, ¿no? Lo que se está viendo, y hay muchos estudios y no está realmente medido, es que se está viendo muchísimo más productividad, ¿no? O sea, dependiendo de la empresa, dependiendo del país, pues, se ve aumentos de productividad del 20 al 40%, claro, porque, pues, la gente no tiene interrupciones, ¿no? O sea, otras tienen más cortas, se reducen los tiempos de, por ejemplo, los tiempos de comida, te saltas toda la parte de desplazamientos al lugar de oficina y lo que sí existe, o sea, bueno, o por ejemplo, el pasillo, ¿no? Vas a una reunión, te quedas charlando y tal, pues, eso ya se ha acabado. Pero, no sé, vosotros también, como lo veis, pero yo sí veo que hay un posible peligro, que es que al final, ahora mismo, no tenemos una línea divisoria, ¿no? Entre lo que es el trabajo y lo que es la conciliación familiar. O sea, a la vez estoy preparando la cena que contestando un correo. Entonces, la línea entre trabajo y vida personal y ocio, al final, se difumina muchísimo, ¿no? Entonces, un poco la conclusión a la que se puede llegar es que, o sea, las técnicas, o sea, lo que es la tecnología y las facilidades y el acceso, no es suficiente para tener un equipo competitivo, para que puedas trabajar y para que realmente el teletrabajo sea algo que te aporte valor y que aporte a la empresa, ¿no? También, no sé también si lo habéis vivido vosotros, pero sí que se ha visto como, de repente, una apatía generada en los empleados, es decir, ¿no? O sea, ya pierde fuelle, ya los proyectos, ya las actividades van más ralentizadas y demás, ¿no? Entonces, es un poco lo que se necesita, es acompañar toda esa tecnología a una metodología de trabajo nueva. Entonces, se suele decir que, bueno, o sea, los equipos, digamos, trabajan tres aspectos fundamentales, ¿no? O sea, como para evolucionar y para funcionar bien, ¿no? Que es el alineamiento, supuestamente alimento estratégico o propósito de la compañía, luego la cohesión y la mejora continua, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con una persona que está en su casa y lo único que ve es su entorno, que es el mismo todo el rato, ¿no? De repente, siente como un distanciamiento total y, quieras o no, pues se siente desligado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan las empresas ahora mismo? ¿Cuál es la necesidad de implementar dentro de las empresas? Son procesos de trabajo a través de metodologías, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos reforzar el alineamiento estratégico dentro del equipo, no? O sea, pues si yo consigo que mi equipo tenga muy claro cuáles son los objetivos y cuál es nuestra línea estratégica de trabajo, lo que voy a conseguir es que todos estemos por lo menos alineados, ¿no? O sea, que nadie se le vaya a la olla y haga cosas diferentes y demás, ¿no? ¿Cómo alineo, por ejemplo? Claro, un plan estratégico ahora a dos años, pues a la gente se le hace un mundo porque no tenemos ni idea de qué íbamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, una herramienta útil para poder alinear los equipos sería hacer un ejercicio de OKRs, por ejemplo, semanales, mensuales, de decir qué objetivos queremos alcanzar, qué KPIs y qué resultados voy a utilizar. Por ejemplo, la cohesión, ¿no? No sé si os pasa. A mí me pasa, por ejemplo, que yo me incorporo a una nueva empresa ahora y lo he hecho en remoto y casualidades de la empresa no permiten el vídeo para las reuniones. Y parece una cosa súper tonta y súper pequeña, pero el poder ver a la otra persona genera mucha cohesión. Entonces, herramientas de cohesión que se deberían utilizar, por ejemplo, son pequeños detalles. Pero yo, por ejemplo, si soy capaz de organizar ciertos rituales, tipo dailies o weeklies, incluso con vídeo, cómo puedo generar esa cohesión de equipos en los que están deslocalizados geográficamente y que están en situaciones totalmente diferentes. O sea, estaremos las personas que no tenemos hijos, con los que tienen hijos, con los que están cuidando de sus padres o con los que tienen problemas de conexión o cualquier otro problema. O sea, cómo generas esa cohesión. Es importante, o sea, para realmente conseguir que esa gente diga estamos en el mismo barco y esto me impulsa a trabajar y a conseguir los objetivos que tenemos previstos. Y por último, la mejora continua. Es decir, cómo retamos a la gente que está en sus casas sin poder salir a decir, oye, cómo mejoramos este proceso, cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo puedo mejorar la actividad que hace mi área. Y entonces, claro, eso también. Necesitas un liderazgo muy motivador, muy abierto a propuestas y demás. Y generar esos espacios de decir, oye, en vez de cuándo me va a contar mi empresa el protocolo de reincorporación, decir, oye, cómo podemos aprovechar, cómo podemos ver esta situación como oportunidad para mi empresa, como para mi departamento, cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar la vida de mis clientes y cómo nos vamos a reinventar. Entonces, generando como esos momentos de discusión, enriquecemos el equipo y les hacemos realmente más productivos. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que estamos viendo y creo que también es el reflejo que estamos viendo también en lo que las empresas están haciendo de cara afuera. Es decir, los equipos que están más alineados, más cohesionados, están enfocados en mejora continua y saben realmente, o sea, digamos como que son capaces de trabajar en remoto y más cohesionados, están dando respuestas muchísimo más rápidas, muchísimo más coherentes a la situación que hay. Entonces, yo, por ejemplo, veía, o sea, que estamos viendo, no sé si sabéis vosotros más, pero ha habido como mucha crítica, por ejemplo, a las empresas que han hecho campañas de publicidad, de decir, no, ya estamos hartos del mismo mensaje y tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las empresas, en función de sus capacidades, pues han tenido que dar respuesta de la manera que han podido. Entonces, una empresa que no tiene capacidad operativa, lo que ha hecho es hacer campañas de comunicación o donaciones para la investigación, como se ha hecho en Celera, o donativos para material sanitario y demás, ¿no? Y ahí podemos ir viendo como una evolución. Luego, también hemos visto empresas que han flexibilizado la oferta existente, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en Mutua Madrileña, Mutua Madrileña lo que ha hecho es, además de donativo, ha flexibilizado, por ejemplo, el pago de los mutualistas de su seguro en tres plazas, por ejemplo. O sea, no soy capaz de cambiar mucho mi operativa, pero lo que voy a hacer es flexibilizar mi situación. Por ejemplo, un globo hemos visto que ha multiplicado por seis los pedidos que no tienen relacionado con comida, ¿no? Y ha abierto su oferta de yo me quedo en casa, por ejemplo. O sea, yo utilizo lo que tengo y me voy flexibilizando. Podemos verlo, por ejemplo... Sofía. Sí, perdón. Sí, perdona que te interrumpa. Es que hay una pregunta que hace Javier García que me parece muy buena. Primero te felicito, con muy buenas reflexiones. Y pregunta, ¿piensas que el trabajo en remoto va a dificultar aún más la retención del talento, por un lado? Y por el otro lado, pregunta, ¿que los empleados se van a sentir menos ligados emocionalmente a la empresa y a sus compañeros? Me parecen buenas preguntas. O sea, yo creo que el talento... Lo que sí creo que puede que esta crisis lo que haga es empeorar dos cosas. Una, la destrucción de trabajos de empleo que conocemos hoy. Sí, porque ahora mismo las empresas lo que van a ver es decir, ostras, yo con cuatro personas he podido gestionar todo y tengo diez. Entonces, ¿por qué no voy a tener cuatro personas en vez de diez? O sea, esto es lo que nos ha generado un poco la crisis. Y sobre todo en sectores, por ejemplo, el médico, lo que están previendo es que, claro, que al final las consultas, por ejemplo, por llamada, van a mantenerse. Entonces, por un lado, yo creo que va a haber más destrucción de empleo. Y por otro lado, creo que va a haber mayor brecha digital. Es decir, la gente que no tenía competencias digitales se va a quedar mucho más atrás de lo que ya estaba. Y esto es un problema para un país que realmente sí que tenemos esa necesidad de cubrir puestos digitales. Eso sí lo veo. Para el talento, o sea, yo creo que es difícil, o sea, hay diferentes tipos de trabajo en remoto, ¿no? O sea, uno es, desde el más básico, es lo que muchas empresas están haciendo, que es, en vez de tu trabajo en la oficina, lo haces en tu casa. Es decir, mantenemos un horario, mantenemos unos procesos, mantenemos unas reuniones, pero lo único que cambias es tu ubicación. Entonces, de nueve a seis trabajas y lo vemos, ¿no? Entonces, luego, las modalidades de remoto van variando mucho en función de la flexibilidad. Por ejemplo, en un nivel muchísimo más avanzado, existen empresas que ya nacen en remoto y están deslocalizadas. Y estas empresas lo que cuentan es que ellos, incluso dando un paso más allá, son asíncronas. Es decir, o sea, ni siquiera tienen horarios. Entonces, por ejemplo, una cosa curiosa que estamos viendo, Por ejemplo, si, por ejemplo, mi jefa tiene gemelos pequeños y tiene que cuidarlos porque lo tiene en casa. Entonces, al final, lo que hace es que se organiza. Trabaja por la mañana, por la tarde no trabaja y el trabajo lo hace cuando puede, ¿no? Es un caso que ella se ha visto obligada, pero hay empresas que ya lo hacen. Entonces, esto en realidad es el modelo perfecto porque tú lo que haces es comprometerte a tus objetivos. Entonces, yo estoy de acuerdo con el sentimiento de pertenencia, pero creo que hay formas de manejarlo. Es decir, si tú lo que haces es, por ejemplo, es mucho más difícil yo creo mantener como esa vinculación con la empresa si es en la primera en la primera modalidad. Es decir, tú en vez de la empresa hacemos exactamente lo mismo pero en tu casa y no tienes en cuenta los encuentros virtuales, no tienes en cuenta la colaboración, no incluyes, por ejemplo, nuevos frameworks de trabajo o herramientas de colaboración. Por ejemplo, ahora mismo es importante, aunque sea un trello, es importantísimo para tener la sensación de que las cosas avanzan y que tienes un equipo que está trabajando en ello. Entonces, si tú no pones herramientas, pierdes a la gente. Entonces, directamente lo que hacen es ellos trabajan de 9 a 6 todos los días, cumplen con unos objetivos que son anuales y los que tienen ser súper desligados. De hecho, hay muchos proyectos de teletrabajo, del 70% de la plantilla en teletrabajo que se volvieron atrás porque lo que vieron es que no había cohesión como de pertenencia, como sentimiento de pertenencia a la empresa. Entonces, depende mucho de que construyas esa cultura de pertenencia a la empresa pero que muchas veces la ligamos con estar juntos y hay muchas empresas que nacen en remoto, viven totalmente deslocalizadas y lo que hacen es tener unos rituales muy establecidos de seguimiento de trabajo, como tienen mucha cultura de cohesión, de pertenencia, de marca, de principios, de valores y lo que hacen es encuentros anuales, cuatro encuentros anuales físicos en los que se lo pasan bien y se lo generan como la cohesión personal. Entonces, depende mucho de cómo lo construyas. Hoy, por ejemplo, veía un webinar que hablaban de la cultura de Netflix entonces, sí que requiere muchísimo trabajo el resultado que tú tengas depende mucho del trabajo. Es decir, qué quiero ser, qué tipo de equipos quiero tener aquí, cómo quiero que la gente sea y lo que decía era que normalmente cuando a las empresas quedas mucha libertad y mucha responsabilidad realmente son personas que no necesitan normas y que realmente responden a la cultura corporativa y colaboran y demás. Entonces, estoy de acuerdo contigo pero por eso hay herramientas que tienes que implementar. Yo creo que ahora mismo ha sido todo un poco batacazo de decir estamos aquí, cómo reaccionamos pero lo que tienen que hacer las empresas si quieren que el teletrabajo se mantenga va a tener que hacer construir esta cultura, estas herramientas, estos rituales de alineamiento, cohesión y mejora continua para mantener unidos a los equipos. No sé si he contestado tu pregunta, Javier. Yo tengo, pregunta Javier también, ¿y las pymes? Las pymes, yo la diferencia solo la veo, de hecho creo que es más fácil trabajar en remoto cuando eres pyme que cuando eres una gran empresa, ese sentimiento de cohesión y luego la única diferencia vería en la actividad que desarrolla la empresa en función de lo que haga pero de hecho pymes yo creo que quizás sea incluso más fácil porque quieras o no la menor cantidad de gente te permite aprender e iterar muchísimo más rápido. Yo tengo una pregunta, Sofía, es que yo había leído que como bien dices este, uno de los mayores dramas que hay con la transformación digital en cuanto al trabajo desde casa que es la cohesión de los equipos y como bien dices los números han mostrado que ha habido una mayor productividad por lo menos en este estado en el que nos encontramos de la pandemia en cuanto a un montón de empresas pero también estaba leyendo un artículo que mencionaba que esa productividad es falsa, o sea, es decir, que una productividad que se da en un tiempo corto que no es constante, no va a ser constante precisamente porque las personas se comienzan a desligar mucho de las cosas que están haciendo y comienzan a utilizar los tiempos a su medida. Entonces, hay básicamente como dos opciones y ver cuál tú crees que podría ser mejor. Es mejor, una, el ir haciendo esta transformación digital del trabajo de casa de manera, o sea, hacerlo como por etapas, por ejemplo, que cuatro días a la semana se trabaja de casa y haya uno que sí haya una reunión presencial, por ejemplo, este tipo de cosas o hacerlo cortando desde como desde la raíz y empezar con toda la transformación, ¿no? Sí, yo creo que sería un poco lo mismo, o sea, depende del trabajo que haga la empresa y el equipo corporativo para implementar ese teletrabajo. O sea, al final depende mucho de cada persona y de los hábitos y procesos que esté habituado a hacer. Entonces, por ejemplo, partir, o sea, pasar a un modelo 100% remoto de repente, pues es mucho shock, pero es que, pero también vemos que el ser humano tiene una capacidad tan increíble de adaptarse que yo creo que con un plan bien organizado podrías hacerlo. O sea, eso yo creo que va más en conveniencia de la propia empresa. O sea, habrá empresas en las que se necesita esas reuniones, esas reuniones presenciales y otras en las que se puede, por ejemplo, las empresas de software, de desarrollo de software, o sea, el trabajo puede ser totalmente en remoto porque realmente lo que se comparte son líneas de código y reuniones súper rápidas para alinearse, por ejemplo, en empresas en las que se necesite más co-creación, tipo, pues de ideación, de estrategia y demás, pues sí que necesitas. Pero, o sea, yo creo que sí que está demostrado, o sea, no hemos visto como grandes éxitos corporativos, pero sí vemos que, por ejemplo, hay empresas que ya están naciendo en remoto y ya están deslocalizadas y ya son asíncronas y entonces también va mucho en relación a las competencias digitales que tenga cada uno y también a la cultura que tú estés y a los procesos que tú estés construyendo. Porque una persona, aunque esté en su casa, si tú eres capaz de tener un daily con esa persona, de tener todos los procesos, de que tú sepas qué tienes que hacer y qué no, luego también es un poco la parte personal. Oye, pues mira, es que yo no quiero estar en mi casa cinco días a semana porque a mí la oficina me da vida, porque me gusta hablar con la gente y demás, o sea, ahí también es flexibilidad. Pero, en cuanto al éxito o al fracaso, también yo creo que depende mucho de la cultura. Por ejemplo, en la grande empresa, para mí también es un reto que tú sepas que tú puedas ver conferencias de tu CEO a menudo para decir, oye, yo siento esa cercanía porque si no yo, ¿para quién trabajo? O sea, yo trabajo, bueno, para mi jefe, que mi jefe tiene un jefe, que entonces pierdes totalmente la visión. Pero imagínate una empresa en la que el CEO es suficientemente cercano como para tener sesiones con la gente, compartir su visión, que sea colaborativo, que todos estén en el mismo barco. Entonces, no creo que sea más tanto del tamaño, el tamaño influye, lógicamente, en la rapidez de implementación de cosas, en la iteración, en el aprendizaje y en modificar y mejorar cosas, ¿no? Pero creo que va más en el ejercicio previo de decir, ¿qué queremos en esta empresa? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? ¿Y cómo hago un plan que sea coherente y que permita a la gente esa facilidad de poder trabajar en su casa o poder trabajar donde sea porque no te quites ni siquiera en tu casa? Porque puedes trabajar en un Starbucks, ¿no? ¿Qué más da? Pero que se sienta parte de una marca y de una familia que es su empresa. No sé cómo lo ves tú. Muchas gracias, Sofía. Hay otra pregunta que está haciendo Carlos Bort y luego también la complementa Virginia, que tuvo que salir unos segundos porque te tenía una llamada importante. pregunta Carlos Bort. ¿Entonces crees que iremos a un formato más asíncrono, centrado a objetivos o España es más de seguir horario y equipo de tele... o España es más de seguir horario y equipo de tele trabajando? Sí, a ver... Los equipos de asíncronos funcionan mucho mejor en otros países. También es un poco para la cultura, ¿no? Pues para qué lo vamos a... O sea, tampoco lo podemos negar, ¿no? O sea, que... Pues es verdad que nos va... nos va el descansito del café, la charleta y tal, ¿no? Sí. Pero sí que es... O sea, pero... sí que es verdad que cada vez... O sea, bueno, el tema de los objetivos siempre ha sido súper discutido entre las empresas y lleva muchísimos años, ¿no? De decir, a ver, pero ¿qué es importante? ¿Caliento la silla o hago mi trabajo, ¿no? Y se ha visto que al final depende mucho de tu jefe. Hay jefes que tendrán que dicen, mira, me da igual si sabes un día a las cuatro o antes de que hagas el trabajo y hay gente que sigue viendo los horarios. Entonces, también será un tema cultural. Pero sí que vemos que cada vez las empresas que... Por ejemplo, podemos ver ese cambio en las empresas que van surgiendo y las empresas que se están constituyendo ahora sí que se ve que están mucho más determinadas por la capacidad de innovar, por la capacidad de hacer cosas, por la capacidad de hacer cosas rápidas, lanzarlas, testarlas, aprender a iterar, más orientadas a eso, al producto y al mercado que a generar la empresa y demás. Entonces, en las grandes empresas vamos a verlo muy lento si lo ve, si acaso lo vemos, pero si te fijas en las empresas que van a ir surgiendo es que para mí es una maravilla el poder trabajar en una empresa en la que yo me organizo, yo hago mis horas, yo hago mis objetivos y lo que hago es construir mi vida personal también en función de eso, ¿no? O sea, también ten en cuenta que la mentalidad ha cambiado muchísimo. O sea, si ves a gente que empieza a trabajar muchísimos años antes que nosotros, pero la verdad es que el trabajo, la vida personal, además, tienen como todo mucho más segmentado. nosotros vamos teniendo y las generaciones siguientes mucho más como sí, pero el trabajo es mi vida y entonces también lo condiciono, entonces, pues, también quiero combinarlo, entonces, las barreras se van difuminando y al final, de hecho, una vez, de hecho, fue un evento de Celera que fuimos con Celera, nos contaba la responsable de grupos humanos de EY que se estaba volviendo loca porque en EY es todo año tras año o promociones o de marchas, pero es un plan de carrera muy, muy, muy claro y se estaba volviendo loca porque hablaba con la gente y no les entendía porque uno quería llevar al perro a la oficina, el otro quería tener tickets de restaurante, el otro no quería crecer, quería crecer en horizontal, entonces, dice, claro, tengo que hacer un plan de carrera para cada una de estas personas y además, tengo que tener proyectos que les gusten y les motiven porque si no, dicen que se marchan, entonces, claro, una empresa tan estructurada como una Big Four se está encontrando con que la gente no es feliz en su empresa porque lo que quieren es teletrabajar o quieren trabajar de lunes a jueves y el viernes no o media jornada y dicen, pero ¿cómo vas a trabajar media jornada si tienes 27 años? Ya, pero porque yo quiero tener mis proyectos aparte, ¿sabes? Porque quiero asesorar a Ecuador y quiero montar el Open Ventilator, entonces, o sea, los departamentos de recursos humanos ya se estaban encontrando con este problema antes, es decir, pues no entiendo, se necesita entender a la gente, claro, ahora veremos, ¿no? O sea, también es una cosa que podemos hablar más tarde con el consumo y tal, pero veremos la gente cómo responde a esto y los cambios que se van a dar. Bueno, Sofía, muchísimas gracias, la verdad que estuvo súper interesante, si te parece bien, paramos tu intervención aquí y le abrimos, pero como había comentado antes, ¿no? La idea que entre vosotros los ponentes pues que se interrumpan, vamos a pasar ahora con Charo Zadava, que es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, top 100 mujeres líderes en España 2018, investigadora, consultora y un montón de cosas más. Charo, bienvenida, gracias por, de nuevo, por participar en este evento y te pasamos la palabra. Muchísimas gracias, se te olvidó decir lo más importante y es que soy amiga de Sofía Taibo, espero que eso me granjee también vuestra amistad porque creo que eso me hizo mi carta de recomendación acelera. Sobre todo, sobre todo después de lo bien que ha hablado. Yo simplemente quería añadir respecto a esta última cosa que decía Sofía sobre el teletrabajo antes de entrar al mundo educativo, creo que también ahora va a haber muchas oportunidades como vamos a hacer un escenario, es cierto, es un escenario que no conocemos y que está lleno de incertidumbre, de si podemos prever que las empresas no van a tener tantos recursos o quizá van a tener que ser más creativas para retribuir ese talento al que quieren retener porque quizá no vamos a poder subir el sueldo como nos gustaría o como se merece a todo el mundo y quizá pueden entrar otros elementos en esa negociación de la retribución como puede ser teletrabajo desde casa o trabajo en otro formato, me parece que ahí hay una oportunidad también que haya esos nuevos perfiles y no solo eso leía hace unos días que una de las consecuencias de este confinamiento también es que la gente es verdad que estamos en una situación muy concreta y cuando uno teletrabaja de normal no está encerrado en su casa o sea puede salir a hacer la compra puede salir a hacer un paseo cosa que no podemos hacer hoy pero es cierto también que la gente está como descubriendo el placer de poder estar en casa de poder cocinar que como más sano me da tiempo a organizarme de otra manera entonces también esa recuperación por ese gusto por vivir de otra manera creo que también es interesante yo llevo las cuamisardín ahora que es el mundo educativo y además el de la educación superior en el mundo de la universidad yo trabajo en una universidad que es la universidad de Navarra y en este caso también vinculándolo a algo que decía Sofía y creo que es una buena manera de empezar cómo vincular cómo mantener a la gente que está teletrabajando y que está dispersa tanto alumnos como profesionales y profesores cómo mantenerlos vinculados la cultura corporativa de mi institución es muy clara al respecto de que lo más importante o en el centro de nuestra operación siempre están las personas y esto es de una manera muy concreta y muy evidente y muy visible o sea esto no es pero ha venido acompañado de unas acciones de un liderazgo muy clara por ejemplo desde el rectorado se nos llamó a todos los decanos durante la primera semana durante la primera semana del confinamiento se nos pidió expresamente se nos pidió expresamente que no pasara una semana sin que todo el personal fuera contactado preferiblemente por una llamada telefónica por alguien habitualmente por su superior inmediato pero que lo que queríamos era saber de verdad cómo estaba no lo que un correo electrónico o lo que la gente manifiesta en una llamada de zoom sino cómo está la gente de verdad cómo están sus familiares si tiene alguien ingresado si han echado a su marido porque si de verdad nos interesan las personas nos interesa saber cómo está la gente y esto lo hemos hecho lo hacemos lo hacemos continuamente lo hacemos también con los alumnos y yo reconozco que eso la consecuencia es que genera mucha más vinculación todo el mundo sabe sobre todo porque hablas con hechos no cuentas los principios sin que lo pones en manifiesto luego lo acompañas con otras decisiones pues no se ha hecho un ERTE no se se ha anunciado que el teletrabajo va a ser el modo habitual de trabajar hasta después del verano para que la gente se tranquila y no se preocupe si va a tener que volver a trabajar con los niños en casa o sea que puedes contar lo que haces cuando lo que puedes cuando lo que haces y lo puedes contar va a favor de las personas eso necesariamente genera vinculación me parece que o al menos eso es como nosotros lo estamos viviendo tanto de los alumnos como desde los profesionales pero pensaba que justo el mundo de la educación superior como todos pero nosotros si nos hemos visto muy afectados y además por las dos vías o sea por la parte del que viene a aprender del estudiante y por la parte del que enseña por el profesor hay un dicho ya viejo pero decía que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI y que esto es lo que hacían estos tres saltos es difícil tomar decisiones o ir más rápido a la hora de implementar pues el blended learning o la educación dual o lo que sea o estrategias de innovación docente quizá más radicales o más porque al final hay una cosa que en el mundo educativo y más en el mundo de la universidad se precia mucho que es la famosa libertad de cátedra la libertad de cátedra es que un profesor tiene la libertad de decidir qué enseña y cómo lo enseña entonces y esa libertad es una libertad que viene de antiguo y de hecho tú no puedes interferir en la libertad de cátedra de un profesor porque te puede llevar a los tribunales ese es el nivel en el que estamos este es el mundo en el que estamos por lo tanto te tienes que ganar la adhesión de los profesores si quieres hacer algo lo que nos ha pasado ahora es que da igual el nivel de adhesión del profesor la realidad es que de repente su modo preferido de dar clase que era tener a los alumnos sentados 45 minutos durante 3 horas seguidas y contarles a través de un powerpoint pues no se puede hacer y ya está pero tu trabajo tienes que seguir haciéndolo con lo cual tienes que reinventarte entonces eso creo que ha sido un proyecto nosotros llevamos encadenando proyectos de innovación año tras año curso tras curso y como decía al principio de la pandemia una profesora que trabaja conmigo ha sido un proyecto de innovación a la fuerza esto es como decía Virginia en la introducción de la sesión pues si todos pensamos que esto no se podía hacer y resulta que lo estamos haciendo y lo que descubres es que muchos profesores están descubriendo que bueno oye que hay cosas que pueden hacer que son capaces de mantener conversaciones interesantes con sus alumnos y muchos de ellos son los que te dicen muchas de las cosas que estoy haciendo ahora se quedarán conmigo cuando no es que ahora hacemos un paréntesis y lo hacemos así para volver después a un formato sino que bueno descubrimos que la tecnología no es ese enemigo que viene a interferir en cómo yo creo que tengo que hacer las cosas sino que es un instrumento que me puede servir si lo integro en mi trabajo de una manera distinta me puede ayudar a ser más eficiente a llegar de otra manera pero aquí el reto ha sido que el impacto no ha sido solo en el profesorado y cómo se ha adaptado sino que también ha sido en el alumnado en los estudiantes los estudiantes los tenemos acostumbrados a un horario a un tipo de clase o de práctica a un espacio o sea asociar trabajo a espacio a horario claro todo eso ha saltado por los aires durante las dos primeras semanas nuestro principal trabajo ha sido hacer consciente al alumno de que puede o sea de que el reto que siempre ha estado en su tejado que es tú vienes aquí a aprender no vienes aquí yo te enseñe vienes a aprender tú pero claro cuando todo viene muy masticado y muy realizado de repente se sienten perdidos a un nivel sideral o sea estoy perdido no sé qué tengo que hacer no sé cómo tengo que seguir entonces durante durante las dos primeras semanas nuestras conversaciones con los alumnos eran esto no sé qué es que no sé cómo organizarme no sé luego claro antes Sofía decía que el ser humano tiene una capacidad de adaptación brutal y más si es joven o sea digo porque no nuestra la plasticidad neuronal todavía es mayor ¿no? entonces creo que muchos de ellos también y yo lo que veo ahora al final del curso cuando estoy recibiendo los trabajos los comentarios que hacen es que ves que por supuesto han aprendido y además muchos de ellos incluso han disfrutado haciéndolo o sea y ayer asistí a un momento muy emocionante era la presentación de los trabajos fin de grado de los alumnos de uno de los grados de la facultad claro yo me intentaba poner en sus zapatos ¿no? para los alumnos imaginaos recordad muchos de vosotros no estáis muy lejos de ese momento ¿no? 22 años fin de carrera presentación de un trabajo final que os ha llevado seis meses de curro donde habéis compartido peleas retos con vuestros compañeros claro y la parte de poder tocar a tu amigo ¿no? poder abrazarte al acabar poder claro eso no lo estaban viviendo ¿no? esa parte pero la emoción era la misma y lo transmitían en este caso a través de las redes sociales en mensajes en tweets el profesor de la asignatura me decía esta mañana que estuvo hasta las dos de la mañana chateando hablando respondiendo mensajes a los alumnos pues bueno lo hacemos de otra manera pero lo hacemos y creo que además para los alumnos este ha sido un aprendizaje muy porque también a ellos les ha situado de lleno en el siglo XXI ¿no? o sea mira y en la línea de lo que se discutía antes ¿no? de si es posible trabajar por objetivos y con indicadores y con pues es que han tenido un aprendizaje brutal en estos cuatro meses ¿no? o sea es que lo tienes que hacer o sea es personal o tú te fijas la manera de hacerlo o no vas a tener encima un profesor que está pasando está mirándote en el aula a ver si estás y si no estás te va a suspender ¿no? entonces creo que que es una bueno o sea está siendo una aventura hay mucho que aprender y yo lo ya es una perspectiva personal pero creo que para nosotros lo más interesante es que esto ha venido para quedarse o sea esto para todos creo que todos hemos descubierto que lo que los alumnos están aprendiendo tiene mucho valor y no se trata de la tecnología no es que ahora sepan utilizar Zoom o hace o que no no es eso es que vemos que son capaces de adquirir otras capacidades y algunos conocimientos que bueno que no sabíamos que se podían adquirir a través de la tecnología y por lo tanto creo que eso esa es una buena noticia y yo espero que nos ayude a definir una universidad que sí o sí va a ser diferente va a ser distinta por las metodologías por el modo de aproximarnos al alumno y por poner al alumno en el centro de su propio proceso formativo de una manera distinta y bueno aquí sí que además me interesa particularmente saber qué pensáis vosotros porque creo que no o sea vuestra experiencia con la universidad no ha acabado hace mucho y probablemente tenéis mucho que aportar pero bueno yo hasta aquí Javier está haciendo una pregunta yo igual te quiero hacer una que va muy en la línea antes de pasar a la pregunta de Javier y yo iba precisamente a eso estoy totalmente de acuerdo contigo de que tenemos todos una capacidad de adaptación muy fuerte y además precisamente el hecho de esta transformación digital permitirá accesibilidad de hecho a educación por parte de muchos o sea ya no hay que ir a otro país a hacer un máster a hacer estas cosas y se va a poder hacer de fuera pero hay una parte que tal vez de mi perspectiva más emocional un poco más romántica de que para mí por lo menos la universidad fue un espacio no solamente del aprendizaje académico sino de un descubrimiento personal de un nuevo círculo de amistad de personas con las que compartíamos un interés más específico de esos profesores que te cambian la vida no por una clase pero tal vez por ese consejo que te dio justo esos cinco minutos después de su clase o sea que contrario digamos a lo que es el trabajo o el empleo que hay digamos como una separación emocional mucho mayor que los estudiantes de la universidad ¿no? como veo esa parte y no sé me da una pena nostálgica de que las generaciones futuras pues puedan perderse digamos de esa alimentación inspiracional que da la universidad o sea yo vine a España a hacer un máster y la inspiración es otra o sea diferente que hacer un máster online que cuando estás en clase el olor del salón como ese tipo de cosas ¿no? Sí totalmente y además creo que tu pregunta tiene puedo vincularla con la que hace Javier creo que esa transformación a la que hace referencia no solo es real sino que es necesaria o sea cuando un chaval o una joven ¿no? una chica cumple 17 18 años y quiere aspirar a una o decide pasar por la universidad primero que o sea hace una decisión probablemente sea la primera decisión que toma qué estudiar y dónde estudiar es una primera decisión que toma en primera persona ¿no? y con cierta relevancia no más allá de qué zapatillas me compro o no sé o qué regalo a mi novio por su cumpleaños o sea digo una decisión de peso ¿no? y luego creo que esa transformación emocional es necesaria porque porque uno necesita conocer o sea de alguna manera de alguna manera tenemos que permitir a la gente el tiempo para conocerse a sí mismo para y ese conocimiento de uno mismo no es un mero ejercicio de introspección sino que en el mejor de los casos viene acompañado de conocer a otros que te ayudan a conocerte a ti ¿no? y para eso la universidad es un lugar maravilloso donde eso sucede ese proceso de transformación es lo más bonito que nosotros vemos ¿no? iba a decir hacemos pero no lo hacemos nosotros nosotros lo facilitamos ¿no? facilitamos que esa transformación tenga lugar y por eso creo que está la educación convencional en riesgo creo que si no perdemos este punto precisamente ¿no? de la educación convencional como ese no como el lugar donde se trasladan conocimientos concretos ¿no? un copy-paste ¿no? de los conocimientos de mi cabeza a la cabeza del alumno sino un lugar de transformación donde te ayudo a hacerte preguntas te ayudo a conocerte obviamente en un contexto determinado en un contexto profesional en una disciplina en un ¿no? y te ayudo te oriento discuto contigo lo que estás leyendo te ayudo a formularte preguntas que te llevan más lejos ¿no? te ayudo a resolver inquietudes que puedes tener mientras mientras estás teniendo experiencias increíbles con compañeros de clase que estás conociendo gente que igual no son tus amigos pero si son colegas que quieres tener cerca en tu vida ¿no? en el momento en el que entendamos que la universidad es más eso que el copy-paste de contenidos de una cabeza a otra creo que la educación convencional como creo que Javier lo está preguntando tiene futuro ¿no? y me parece que para eso las universidades están preparadas o bueno vamos en este caso hablo particularmente de la mía ¿no? pero creo que la figura de los mentores de los tutores ¿no? de estar cerca de los alumnos ¿por qué no se ha hecho antes? bueno pues creo que por lo que por lo que decían o sea creo que a veces una de las cosas que tiene el conocimiento es que cuando uno ha dedicado mucho tiempo a trabajarlo para adquirirlo y para organizarlo en su cabeza ¿no? de alguna manera desarrollas un cierto apego hacia ese conocimiento ¿no? y te parece que lo más importante que tienes que contar es el conocimiento en este nuevo escenario hemos descubierto que el conocimiento no es lo más importante ¿no? el más importante es el camino al conocimiento ¿no? y cómo facilitas y acompañas y ayudas a los jóvenes a descubrir ese conocimiento y por eso creo que es comprensible lo que ha podido pasar hasta ahora quizá no justificable yo creo que hemos sido mucho más lentos de lo que deberíamos haber sido pero creo que a partir de ahora va a ser distinto ¿no? y me parece que vamos a encontrar otros escenarios para acompañar a los alumnos Charo justo pregunta Javier también continuando tu respuesta y su pregunta y él pregunta ¿por qué no se ha hecho esto antes? sí no esto esto es lo que decía creo que ese apego a la verdad encontrada ¿no? con 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 dureza ¿no? y que nos ha costado tiempo claro también hay que ponerse en la cabeza y creo que esto a veces es algo la sociedad del conocimiento nos permite acceder a la información que conduce al conocimiento de una manera mucho más ágil y más rápida ¿no? muchos de los profesores que hoy están impartiendo clase en la en la universidad tuvieron que hacer su propio proceso de adquisición del conocimiento el acceso a la información era mucho más complicado muchísimo más difícil por lo tanto su experiencia en la adquisición del conocimiento es más ardua que en muchos casos más ardua que la que tenemos hoy y eso hace que se haya generado una como una especie de apego a ese conocimiento que quizá está por encima del que podemos tener hoy ¿no? que uno dice bueno pues hoy sé esto y mañana sé otra cosa la importancia de las capacidades y las soft skills y las habilidades y tal ¿no? entonces creo que ahí puede haber una razón para explicar eso que pregunta Javier ¿no? de por qué no se ha hecho antes yo creo que hemos estado excesivamente pegados a la importancia de los contenidos ¿no? y es esa en esa idea del profesor del método del siglo XIX de profesores del XX y alumnos del XXI hay una imagen gráfica que es la del profesor abrazado a su manual ¿no? o sea mi asignatura es mi manual porque mi manual en muchos casos escrito por mí mismo ¿no? es un trabajo que me ha costado años esfuerzo sangre, sudor y lágrimas y además ha sido así ¿no? y por lo tanto no se me ocurre que puedo hacer por vosotros nada mejor que trasladaros esto ¿no? y creo que esto ahora estamos viendo por la vía de los hechos que bueno que sí que hay otras cosas que puedo enseñar que no son solo ese conocimiento ¿no? Charo muchísimas muchísimas gracias de verdad que sí te estaban felicitando por tu reflexión y la verdad que totalmente de acuerdo comparto mucho de las cosas que estaba comentando ¿no? creo que la universidad es un espacio mucho más importante que que es mucho más digamos que la información que adquirimos ¿no? vamos a pasar ahora con con Manuel Esbri Manuel Esbri es Key Account y E-Commerce Manager en PG Health es su puesto en inglés que siempre suena muchísimo muchísimo más interesante cuando lo decimos en otro idioma ¿no? pero tiene tiene experiencia en marketing y ventas en el sector farmacéutico y es biotecnólogo también entonces vamos ahora a pasar a Manu para que nos hable sobre la innovación de transformación digital en el sector de la salud pasamos a otro toque de especialización pero recordaros a todos que el tema es abierto es decir que si quieren hacer una pregunta generalizada pues están todos bienvenidos a hacerlas en el chat así que Manu te paso la palabra y gracias por estar aquí con nosotros eso es perfecto muchas gracias Diego pues antes de entrar un poco en el tema y tocar un poco el aspecto de la salud también quería hacer una pequeñita reflexión con lo que han comentado Charo y Sofía y es que a mí me pasa que yo tengo el corazón dividido yo estoy ahora trabajando para una una empresa multinacional que nos dan desde el inicio siempre mucha flexibilidad y os hablo del corazón dividido porque con el hecho de tener flexibilidad para el teletrabajo nosotros podíamos digamos coordinarlo entre ir unos pocos días a la oficina ver a la gente con la que trabajas con la que te estás llamando continuamente o trabajando codo con codo y creando ese apego que tenemos todos al equipo y luego trabajar desde casa que es mucho más flexible tienes tú tu propio horario y digamos que no tienes que fichar en ningún momento o alguien te va a mirar raro si estás entrando a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana y con esto otro punto que no sé si pasará pero comentábamos que a lo mejor la educación convencional estaba un poco en riesgo comentaba Javier y Charo decías pero justamente lo que la parte que a mí también me gustaba de la educación convencional y que coincido mucho con la reflexión que ha dicho Diego es que es una primera decisión que es bastante importante el dar el primer paso a la universidad y tener pero sobre todo si tú tienes claro qué quieres estudiar a no ser que seas de una gran ciudad donde tengas mucha oferta universitaria en tu propia ciudad si eres de cualquier pueblo de España vas a tener que sí o sí salir de tu zona de confort ir a otro sitio conocer a mucha gente y sobre todo eso romper con lo que conoces hasta el día de hoy y verte en esa situación de tener que adaptarte a un nuevo ambiente que eso también como decía Charo no es solo el contenido que te va a ofrecer la universidad sino el ambiente que genera y las capacidades y habilidades que desarrollas una vez entras en ese mundillo a ver si me permitís ahora creo que estáis viendo mi pantalla aunque hagáis así con la cabeza de alguien yo ya sé que estáis viendo mi pantalla sí sí estamos viendo todo lo que está presentado en tu pantalla perfecto pues yo quería justo voy a hacer un poquito de trampas y he preparado una pequeña presentación para que vosotros veáis para apoyarme con un par de slides entonces yo venía a hablar un poco el tema de hoy es la transformación digital y yo desde hace tres años me dedico un poco al sector de la salud o estoy ligado a temas de marketing y ventas en industria farmacéutica vale yo ya desde el principio de la presentación me voy a presentar como un inexperto total en transformación digital así que todo todo lo que yo diga en esta charla puedo estar perfectamente equivocado y podéis cortarme y abrir discusión en cualquier momento sentiros totalmente libre entonces yo como buen inexperto en transformación digital la primera cosa que me pregunté cuando Diego me dijo si quería participar de esta charla fue pues bueno no sé qué es transformación digital o no sé definirlo ahora voy a preguntar a mis compañeros de trabajo a gente que también está un poco en el sector de la salud y a ver cómo viven ellos lo que es la transformación digital y si están enterados un poquito de esto entonces yo cogí el móvil ayer a las 12 de la noche y le pregunté al primer compañero que se me vino a la cabeza y le dijo oye sabrías definirme qué es transformación digital y si tu empresa está en ello y bueno me dijo si podía hacerlo mañana le dije que no que tenía que ser ahora que mañana ya era la charla y lo necesitaba urgente entonces él literalmente me dijo vale voy a ello y os leo textualmente la transformación digital me dice es un avance hacia el progreso en el que a partir de los recursos digitales disponibles y los que están por desarrollar nos abren la puerta hacia una multitud de nuevas aproximaciones diferentes aplicables a diferentes aspectos de nuestra forma de vida y yo ahí paro y digo madre mía o ya es muy tarde y mis dos neuronas ya no hacen conexión o este compañero mío realmente de transformación digital no se está enterando mucho tampoco y además a la pregunta de si tu empresa está en ello me dice mi empresa apuesta por la transformación digital en todos los sentidos para simplificarnos el trabajo a nosotros y a nuestro cliente y yo vale esto de la transformación digital en el mundo de la salud no puede quedar así porque yo por lo menos no me he quedado claro no sé si vosotros os habéis percatado entonces lo que hice fue hablar a un segundo compañero y le volví a preguntar oye ¿sabrías definirme transformación digital y si tu empresa está en ello? y me dice que pacha entiendo por transformación digital el proceso de cambiar hacia canales digitales las actividades que antes se hacían de manera tradicional me dice así de de primera así de prisa y yo con esto le digo genial pero me quedo pensando vale si la transformación digital consiste en hacer lo que veníamos haciendo antes pero ahora con canales digitales tampoco me cuadra porque yo por ejemplo que estoy en el sector de la salud y ahora resulta que mi compañía desarrolla la primera vacuna contra el coronavirus para salvar a todo el mundo yo no voy a coger el móvil y si visito doctores voy a enviarles un whatsapp oye doctor emoji carita sonriente que ya tenemos la vacuna emoji 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 no yo quiero ir a contárselo en persona una de las de las cosas o de lo que más valor aporta dentro de la industria farmacéutica es justo la relación personal vale porque un un médico o en cualquier relación comercial que tengas con un cliente ellos no se fían de tu empresa tu empresa es un ente abstracto que al final está soportada por la confianza y el valor que aportan las personas que trabajan en ella o sea si alguien te compra no te está comprando tu producto está comprando a ti que estás vendiendo ese producto y le estás dando esa confianza es un poco la reflexión que hice entonces aún así quise contactar a un tercer compañero que me solucionara esto de que es la transformación digital y ahí empezamos me dice le pregunté lo mismo si tu empresa estaba en ello y tal me dice qué pasa Tron qué te anda en qué estás y empieza ya y esta respuesta ya me gustó un poquito más aquí me dijo pues verás que todas las definiciones te hablan del empleo de tecnologías digitales en la estrategia de la empresa aquí ya metí algo interesante como es te habla de tecnologías digitales pero también te habla de la estrategia que tú tienes empresarial dice yo más bien diría que es un cambio obligatorio entre paréntesis si no lo era antes desde luego ahora con la crisis sanitaria que estamos teniendo desde luego que sí que es obligatorio y no solo las herramientas que se emplean sino en flujo y cultura de la empresa que lo comentaba antes Sofía uno de los motivos y valores principales de la transformación digital es que está impregnado en la cultura de la empresa y también me dice que afecta directamente al ADN y que es súper importante que todas las personas estén mentalizadas también va de personas la transformación digital que lo comentábamos antes y a la pregunta de si tu empresa está en medio de transformación digital o no me dice mi empresa claramente no estaba digitalizada pero ahora con el COVID nos hemos puesto como todos y simplemente hacer una pequeña reflexión sobre estas tres conversaciones es que el que el chico la opción 3 que es el que parece que más controla de la transformación digital es el que me está diciendo que su empresa no estaba nada digitalizada y justamente el caso 1 que parece que es el chico que tenía menos idea o sabía formular menos lo que era una transformación digital él está 100% convencido de que su empresa está a tope con la transformación digital para hacer para hacer sus vidas muchísimo mejor entonces yo me quedo aquí con una pequeña reflexión de qué es la transformación digital esto es mi pequeña reflexión de un inexperto y al final es que la transformación digital es algo desde luego que es inherente que es algo obligatorio como comentaba mi compañero de antes y que va de personas ¿vale? estas personas están utilizando o adquiriendo o adaptando las nuevas tecnologías que nos vamos encontrando puede ser desde trabajar con un ordenador para poder teletrabajar desde casa o trabajar con servicios cloud para poder tener la información ya no solo en dispositivos o en hardware físico sino también tenerlo en la nube y tenerlo compartido entre todo el mundo ¿vale? y bueno simplemente resaltar que la transformación digital es algo que tiene que estar impregnado ¿no? como él comentaba en el ADN de la empresa para que realmente para que realmente funciona entonces con esto no sé si hay alguna pregunta Diego hasta ahora no, no por ahora no simplemente un montón de comentarios de la gente flipando con la creatividad de tu presentación ¿ah? seguimos a ello pues sí, sí, sí estamos todos flipando en el chat que no te caiga sé que estoy haciendo trampas por traer una presentación pero ¿vale? entonces mi mensaje a partir de aquí ¿no? o sea a partir de aquí ya sabemos lo que es la transformación digital ¿vale? nosotros que somos inexpertos en la transformación digital ¿vale? pero ¿qué pasa a día de hoy? ¿no? desde luego lo que sí que sabemos es que el mundo está acelerando esta gráfica igual la habéis visto mucho ¿no? la ponen muchísimo en muchísimas charlas cuando hablan de innovación y lo único que quiero que os quedéis de esta gráfica es que las últimas olas de innovación que hemos estado teniendo o que el mundo ha estado viviendo desde el siglo XVIII es que al principio digamos que en la primera ola que la tendríamos a la izquierda digamos que la franja de tiempo que duró esta ola de innovación era mucho más amplia y la curva era mucho más pequeña es decir la gradualidad de la innovación era muchísimo más pequeña si la comparamos con las últimas que estamos teniendo ¿vale? es decir la innovación el mundo está acelerando cada vez los picos de innovación son muchísimo más altos está creciendo de forma exponencial y esto casi al 100% es debido a la digitalización ¿vale? nosotros estamos mejorando en técnicas de digitalización o sea de innovación gracias a la digitalización y que ahora digamos todo el mundo está conectado de esto simplemente el mundo está acelerando eso lo tenemos claro ¿no? y lo que hace un montón de tiempo en el en el neolítico le costó al homo neandertal de entonces pasar de un cuchillo de sílex que tenía solo una hoja afilada para poder cortar a lo que sería una lanza que sería afilar la otra hoja y tener dos hojas afiladas que ya no es un cuchillo que es una lanza tardamos un millón de años en conseguir este avance ¿no? pero luego hace 60 años los hermanos Rice diseñaron y crearon el primer aeroplano ¿no? que sería la primera vez que el hombre pone digamos despega los pies del suelo y vuela pero 60 años más tarde el Apolo 11 llega a la luna y imaginaros la exponencialidad que hay ¿no? de innovación desde diseñar un aeroplano a diseñar un cohete o una nave espacial que pueda que nos permita llegar a la luna entonces ¿qué pasa si hoy en día no nos adaptamos ¿no? y esta gráfica igual os suena también estamos hablando de que el mundo está acelerando muchísimo de que la innovación cada vez ocurre en franjas de tiempo mucho más pequeñas pero el grado de innovación es muchísimo muchísimo mayor con respecto a lo que hemos visto anteriormente ¿qué le pasó a BlackBerry cuando nació? BlackBerry fue uno o la compañía Matrix que se llamaba RIM fue uno de los vendedores de dispositivos móviles más importantes del planeta ¿no? BlackBerry suministró móviles a casi todo a casi todo el planeta o por lo menos los que se compraban entonces sin embargo de 2011 donde llegó su pico de ventas vendiendo hasta 50 millones de unidades de móviles hasta 2016 que solo han pasado 5 años cayó en picado y BlackBerry desapareció del mapa ¿vale? fue borrido justamente por competidores como es el iPhone ¿no? donde sabemos que es una empresa que está dedicada a la innovación entonces vale yo os he contado estamos hablando de que era la transformación digital ¿no? estamos entendiendo que es algo que va de personas de adaptar la tecnología y que esto digamos nos ayude a hacer nuestro día a día un poquito mejor ¿vale? adaptar las nuevas tecnologías en nuestro día a día vale ya hemos visto que el mundo está acelerando y que la innovación cada vez gracias a la digitalización es mucho mayor ¿vale? se está incrementando exponencialmente ¿cómo afecta esto? ¿no? o ¿cómo nos afecta a la gente que estamos dentro del sector salud? y yo en esta presentación o en esta charla tampoco me quiero centrar solo en el teletrabajo o todas las tecnologías que tenemos nosotros en el día a día sino en las innovaciones tecnológicas que realmente están afectando a cada uno de los sectores dentro de la salud ¿vale? y he dividido los sectores en tres simplemente la medición el diagnóstico y el tratamiento ¿vale? entonces si estamos dentro del mundo de la medición ¿no? y esto lo he relacionado por ejemplo con el Internet of Things ¿no? que es algo de lo que es trending topic en temas de innovación y de tecnología en 2014 la revista Time ya sacó esta portada que decía que nunca más íbamos a estar desconectados ¿no? de forma offline ¿y qué razón tenía? ¿no? fue entonces cuando el Apple Watch estaba empezando a lo que era un smartwatch y lo que va a venir de cara a un futuro muy próximo ¿vale? que nosotros hemos pasado de tener un montón o un sensor y medirnos el pulso por ejemplo ir a la consulta de un médico y que nos mida el pulso a hoy en día tener un montón de mecanismos de dispositivos que incluso el teléfono móvil que nos va a estar midiendo parámetros vitales en nuestro día a día y a tiempo real estamos pasando hasta ese nivel ¿no? y aquí me hizo mucha gracia porque estaba viendo de inyectables y justo encontré este titular ¿no? que se llamaba nos dice que un hombre recibe un implante de microchip bajo la piel en directo en un mobile show ¿no? y no sé si se ha conectado Edgar creo que no pero justamente es un miembro de Celera y por si nos podía compartir la experiencia ahora luego luego en temas de diagnóstico ¿no? otro sector de salud que está ahora explotando dentro del sector sanitario y también muy relacionado con una nueva tecnología como es la inteligencia artificial ¿vale? que tenemos verdaderos expertos hoy en la charla os pongo aquí unas capturas de un pequeño estudio no es un estudio es un digamos un artículo que recoge un montón de estudios que se han hecho comparando las capacidades de los doctores para determinar o diagnosticar ciertas enfermedades y la capacidad de algoritmos que se han desarrollado y se han alimentado para diagnosticar este tipo de enfermedades ¿no? y aquí vemos en qué categorías o en qué patologías puede ganar la inteligencia artificial o en qué patologías puede ganar un doctor esto también es muy interesante Manu ¿sí? sí perdón o sea una quería hacer una pregunta porque totalmente de acuerdo contigo ¿no? con esto de los picos y del crecimiento exponencial de la tecnología ¿no? pero ¿hasta qué punto nos encontramos en un círculo vicioso? es decir es precisamente la actividad humana y el desarrollo de estas tecnologías ¿no? que ha generado esta pandemia que hemos vivido por la alteración al ciclo del agua al ecosistema que mantiene el equilibrio del planeta etcétera o sea ¿hasta qué punto es eso ¿no? es un o sea queremos queremos combatir la tecnología con tecnología ¿no? sí es o sea es muy curioso lo que dices porque en mucha información que he estado leyendo también apuntaban que a día de hoy estamos creando tal capacidad o tal capacidad de innovación y de tecnología que muchas veces creamos la tecnología antes de tener la necesidad para cubrir esa tecnología ¿no? me refiero volvemos al caso del neolítico el ser humano por aquel entonces tenía cuchillos y le fue bien durante un millón de años ¿no? porque simplemente los utilizaba para cazar o para cortar fruta sin embargo cuando vio por ejemplo esa pequeña innovación incremental que fue construir una lanza vio que ya podía servir mejor ¿no? fuera porque tenía que pues cazar o tenía que matar a otras personas ¿no? a día de hoy estamos creando tal cantidad de tecnología de información y de innovación que no tenemos tiempo para pensarnos a ver si realmente esta nos va a ser útil o no como es el caso de los coches ¿no? en su día tardó 10 años en salir el primer coche de Ford en 10 años la gente ya no iba en caballo y iba todo el mundo en coches ¿qué pasó? que nosotros en su día pensábamos que el coche era una gran invención y todo el mundo estaba enamorado del coche ¿no? que estamos viendo ahora 200, 300 años después bueno 100 o 200 años después que todo el mundo tenga coche hemos creado un gran problema medioambiental ¿no? como es la capa de ozono y ahora tenemos nuevamente que volver a innovar para cubrir ese parche que nosotros mismos creamos en su día con tecnología sería un poco esa mi reflexión muy bien muy bien totalmente de acuerdo contigo pues seguimos si os parece y os comentaba esto siguiendo un poco con el tema de los diagnósticos o el tema del sector del diagnóstico y del desarrollo de inteligencia artificial aquí también os pongo una infografía que es también muy interesante aquí tenemos una recopilación desde 2014 de todos los sistemas o algoritmos de inteligencia artificial que se han aprobado por la FDA la FDA es como la agencia como la agencia del medicamento como la agencia del medicamento de América que aprueba cualquier tipo de medicamento de principio activo de molécula ya sea biológica o producto químico para tratar y bueno desde 2014 que se han empezado a aprobar algoritmos de inteligencia artificial para tratar patologías o sea no tratar sino diagnosticar vale o sea el futuro vendrá mucho de la mano de incorporar estas tecnologías al diagnóstico médico estoy convencidísimo y además también resaltar que estos algoritmos de inteligencia artificial aquí en la lista vemos empresas como Verily por ejemplo que es la filial de Google para todo el tema de salud pero también hay startups que crecieron desarrollaron un algoritmo desde su desde su garaje el sueño americano y consiguieron crear algo de valor o sea la innovación la innovación no viene de grandes multinacionales o de grandes fuentes de capital nosotros mismos desde casa podemos crear algo que es totalmente disruptivo y que en el caso del sector de la salud puede contribuir a esa mejora de la salud y ya finalmente entraríamos dentro de la parte de tratamiento y aquí he seleccionado únicamente a dos tecnologías pero obviamente en todos estos ámbitos hay muchísimas tecnologías y diferentes aplicabilidades dentro de la parte de tratamientos he seleccionado la realidad virtual porque ya en 2016 por ejemplo un artículo del MIT decía que si la realidad virtual y empresas que se estaban dedicando a fomentar la gamificación en esta tecnología eran mucho mejores que a lo mejor tratar a pacientes con dolores crónicos que se tomaban opiáceos por ejemplo porque digamos que estas gamificaciones con realidad virtual no tiene efectos secundarios pues bien otra innovación por ahí y también dentro de la impresión 3D que también tenemos muchos expertos que tienen sus propias impresoras pues hoy hemos visto que en los casos en que ha habido hospitales que tienen Fab Labs que tienen impresoras 3D en su propio hospital hoy en día han podido producir ellos mismos ya sea válvulas o algunas mascarillas etcétera y ellos mismos lo han podido crear desde cero también están sirviendo un montón para crear prótesis o para crear también modelos donde los cirujanos pueden por fin entrenar antes de una operación muy compleja siguiendo exactamente el modelo que va a tener el paciente que va a operar al día siguiente esto sería un poquito mi reflexión hasta aquí ahora bueno muchísimas gracias si la idea es que ahora bueno hay una pregunta de Javier justo iba a abrir el debate pero ya Javier hizo una pregunta y es la siguiente ¿cómo hacemos para que la digitalización y la tecnología sirva para el sector de la salud no perdón perdón ¿cómo hacemos para que la digitalización o la tecnología sirva para que el sector de la salud no siga dejando de lado enfermedades que matan a millones de personas malaria tuberculosis diarreas y que seguros y que seguro podrían tener una cura y que de seguro podrían tener una cura claro sí desde luego es muy buena pregunta y aquí o sea el problema nunca ha sido la tecnología me refiero o sea desde mi punto de vista lo que tenemos que claramente empezar o fomentar dentro de la sociedad es una una cultura hacia un impacto social o hacia o hacia ver quién queremos valorar más cuando estamos trayendo innovación al mercado ¿no? Actualmente esto es una discusión muy propia de las valoraciones de mercado ¿no? A día de hoy una valoración de una empresa se basa principalmente en los beneficios que puede reportar de cara a futuro pero nunca se entiende nunca se se tiene en cuenta el factor ¿qué valor está aportando esta empresa a la sociedad de cara a futuro para que sea sostenible ¿no? Esto es algo por ejemplo que se está empezando a implementar dentro de la industria farmacéutica como es el caso de los estudios de farmaconomía ¿vale? Ahora desde hace poco tiempo relativamente a un par de años unos cuantos años se está empezando a hacer estudios de este medicamento cuánto cuántas vidas va a saltar cuántas vidas va a salvar en comparación a no tenerlo y cuál es el impacto económico positivo que está teniendo a tratar estas personas o no tratarlas ¿no? Y ya sea comparando lo que me cuesta este medicamento administrárselo en esta franja de tiempo o tener a estas personas que no las estoy tratando y van a estar durante dos cinco doce meses hospitalizadas utilizando una cama teniendo las que tratar teniendo que tener a gente que las que las que las trate y que las cuide Entonces un poquito ¿no? por cerrar la pregunta de Javier más que la tecnología o cómo hacer para que la tecnología empiece a curar esas personas yo creo que lo que tenemos que hacer internamente es poner el foco a lo que realmente queremos que tenga el foco Totalmente de acuerdo contigo Manu Creo que creo que en el vivencial de Celeros fue contigo que tuve esta conversación ¿no? De que es increíble cómo la mente más brillante de nuestros tiempos están pensando en desarrollar un app para ver cómo se te ven las uñas pintadas de morado y tenemos y seguimos teniendo los mismos dramas hace doscientos años ¿no? O cómo la cantidad de producimos una cantidad de comida bastante superior que la que tenemos y por los problemas de distribución porque no hay un interés tan grande o se pierde hay gente que todavía sigue muriendo de hambre ¿no? Yo quiero abrir ahora abrir debate y primero hacerlo de dos maneras ¿no? Primero daros la oportunidad a Sofía y achar de que si quieran una reflexión final de la que quieran ¿no? Yo podría hacer por ejemplo la transformación digital es un cambio ¿es opcional o es un cambio inevitable? ¿o es inevitable ¿no? Poco por ahí escuchar esa última reflexión o la que quieran tocar los ponentes y luego como todavía nos queda un poco más de tiempo y somos pocos pues hacer algo que no habíamos hecho antes en la noche pero me parece que sería adecuado que es a los participantes si quisieran hacer comentario o tener unos minutos para hablar por favor escríbamelo en el chat y lo organizamos un poco y hacer así ya estos últimos minutos un poco más dinámico ¿no? Así que si quieres Sofía empezamos contigo para seguir el mismo orden Vale genial gracias Bueno yo quería hacer una última reflexión y sabiendo un poco el perfil de la gente que me acelera sois todos emprendedores bastante inquietos y demás yo quería hacer la reflexión de un poco que las cosas sí que han cambiado y no es tanto la transformación digital sino quizás las personas y si nos fijamos una empresa básicamente su objetivo es generar una necesidad o cubrir una necesidad y generar el hábito de consumirlo y lo vemos sobre todo en redes sociales como se generan ganchos para que tú vuelvas con esos likes a utilizar la aplicación no sabes la generación de ese hábito y vemos que ahora mismo los hábitos puede que hayan cambiado drásticamente en muchos campos o sea estamos viendo que el e-commerce ha crecido un 55% ahora la venta de juegos de videojuegos ha subido un 142% se ha multiplicado por dos los pagos de contactless por ejemplo entonces yo creo que basándome también un poco mucho bastante en el mensaje de Charo creo que la persona que mejor se posicione ahora el profesional que mejor le va a ir el emprendedor que más va a triunfar va a ser aquel el que lea mejor los nuevos hábitos o los hábitos que se quedan después de este COVID y que seamos capaces de no tener en cuenta lo que sabíamos de antes los contenidos que ya sabíamos o las disciplinas que controlábamos sino que seamos capaces de realmente identificar esas necesidades del nuevo consumidor y rápidamente lanzar soluciones que puedan cubrir esas necesidades y esas nuevas ideas o preocupaciones que tenga la gente entonces creo que todo depende de la agilidad de la innovación y de la flexibilidad que tengamos para adaptarnos a este nuevo campo ¿sigo yo? si te parece Diego sí, sí, sí claro que sí por responder a tu pregunta creo que como reflexión final creo que la transformación digital no es una opción creo que ha llegado para quedarse y lo que estamos viviendo en las últimas semanas además a nivel global creo que lo confirma definitivamente o sea la tecnología por ejemplo en el ámbito hay un ámbito que yo trabajo por cuestiones de interés e investigación que es la educación en el ámbito de los niños hasta antes de la llegada de la pandemia recordad que el principal discurso que estaba teniendo lugar en nuestro país sobre tecnología escolar era si móvil sí o móvil no en las aulas hace ocho semanas después móvil sí o móvil no ha pasado a la historia y ahora estamos todos preocupados por cómo los niños pueden acceder a los contenidos a través de la tecnología creo que bueno hemos estado ocupados en discursos que podían tener su interés o podían incluso retórico o fundamentalmente retórico pero creo que la transformación digital es una realidad pero recogiendo algo que decía Manuel hablando del sector en este caso de salud nunca ha sido una cuestión de la tecnología y creo que en el caso de la transformación digital convertir tecnología digital en el eje de la transformación creo que quizás es el error o sea al final se trata de cómo las personas trabajamos y ponemos en marcha y desarrollamos procesos para conseguir objetivos de una manera distinta contando con unas herramientas diferentes muy poderosas que nos pueden dar muchos recursos pero al final es no poner el foco en la tecnología sino usar esa tecnología obviamente para eso hay que conocerla bien y la tecnología tiene también sus límites son todo maravilla pero con esto me quedaría yo la transformación digital sin duda está aquí para quedarse y el que no lo entienda a estas alturas ya a 30 de abril es que ha vivido debajo de una piedra en las últimas semanas pero creo que el error es convertir la tecnología en el eje o en el centro de esa transformación eso es y yo ya construyendo sobre las reflexiones de Sofía y Charo estoy totalmente de acuerdo con que la transformación digital no es que sea obligatoria es que ya es una realidad es que ya vamos tarde estamos llegando tarde y muchas empresas han llegado tarde y les ha pillado la crisis sanitaria no estando transformados entre comillas también quiero decir o también quiero ya por cerrar que la transformación digital vale estamos que es obligatoria y que es algo que va centrado en las personas es lo que decía Charo aquellas empresas que o bien no quieran apostar por digitalizarse o bien que apuesten e inviertan por digitalizarse pero pongan en el centro lo que es la tecnología son las que yo creo que no tienen futuro o sea no tienen presente y no tienen futuro aquellas empresas que pongan en el centro la vida del trabajador o sea que pongan la persona en el centro y que la equipen y la formen un poco ya no por la transformación digital que estamos viviendo a día de hoy pero sino para poder adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos ciclos de innovación que vamos a tener que estamos viendo que ni nos lo podemos imaginar pero vamos a vivir una cantidad inmensa de ciclos de innovación lo que tenemos que hacer desde las organizaciones o de las empresas el reto está encoger a la gente asegurarnos de que está contenta entender si lo que quiere es una carrera profesional más elevada crecer si lo que quiere es quedarse estancado pero quiere retribuciones más flexibles quiere teletrabajar quiere pasar más tiempo con su familia tenemos que entender al conjunto equiparlos con las herramientas para retener el talento que salía al principio de la conversación y finalmente también equiparlos con las herramientas tecnológicas para que puedan adaptarse a la sociedad donde están los clientes que al final hay empresas porque hay clientes que compran sus productos o sus servicios y es ahí donde yo pondría el foco totalmente de acuerdo con todos vosotros me gustó mucho Manu eso que dijiste de esa diferencia entre la tecnología y las personas es decir la transformación digital no es solamente tecnología por tecnología creo que un poco también es una reflexión y una lección que aprendió el mundo en el 2000 con la crisis de la dot com estamos creando un montón de tecnología pero para quién y para qué no tiene ningún sentido creo que nadie se ha atrevido a tener una a querer tener una intervención así que si no surge nada de ahora en adelante ya son faltan 5 minutos para las 8 creo que hemos tenido una sesión súper interesante esta es la última oportunidad para hacer intervenciones o preguntas o sea que el chat sigue abierto ah Virgen que bueno lo siento yo la digitalización también está en mi casa gracias por el tema familiar así que que nada deciros que muchísimas gracias a Charo Sofía Manu que menudo Manu yo no conocía esta versión tuya tampoco nos conocemos tanto pero ostras digamos que muchísimas gracias por el curro que le has dedicado a marcar esta presentación que sin duda es bueno ya tengo otra anécdota más que contar para las charlas y deciros que muchísimas gracias y creo que también dentro de la digitalización está el 360 que hemos hecho gracias a vosotros y y en relación también a lo que dices este Diego pues no sé decir también que quizás ha sido una pata y que me ha faltado pero me ha parecido bastante curiosa también la digitalización en los señores mayores como mi abuelo que está descubriendo whatsapp no sabe escribir pero se manda los audios así que ¿por qué? no lo sabemos pero nada muchísimas gracias por la yo creo que está súper súper interesante y era ahora el mejor momento y a Diego por porque siempre menos mal que estás ahí y y a los que habéis asistido espero que os haya gustado mucho y nada ya puedes cerrar tío ya te dejo bueno la semana que viene tendremos otra sesión de especial COVID-19 de esto no es una charla todavía no tenemos el tema cerrado pero si nos siguen las redes sociales de Twitter sobre todo vamos ahí publicando todas las noticias que vamos teniendo también haremos público en nuestro canal de YouTube esta sesión que ha sido grabada muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene y como dije esperamos que no haya un octavo episodio por favor y que ya y que ya podamos ir saliendo vamos y ya está claro vamos descalando un poco ¿no? nos vamos de la mano con el plan de gobierno a ver qué tal nos va exacto exacto así que muchas gracias a todos especialmente a ti Charo por estar en este espacio de verdad que sí y bueno hasta la próxima chicos y chicas muchas gracias un placer gracias chao chao chao